aprende cómo hacer esta risca mezcla para panqueques pan queps o como lo llaman en tu país torta de pan vas a colocar un huevito de esta manera agregas esencia de vainilla aquí coloque muchísimo porque a mi gusto pero si tú quieres le colocas menos bates y una vez que esté de esta forma agrega ese endulzante que te gusta puede ser azúcar morena azúcar blanca o en este caso yo agregué miel no las coloque tan dulces porque la cubierta iba a ser dulce vamos a comenzar por la taza y media de harina la taza de leche y el polvo para hornear pero aquí te voy a demostrar que lo voy a hacer en un orden no tal cual lo dije para que veas que aunque te quede así la mezcla de espesa igualito no está en los ingredientes no está en el orden que no te queden bien sino en tu batida en la energía y en todo lo que le des y le transmita a esta comida para ti y los tuyos vas a batir y ahora vas a agregar por supuesto la taza de leche te voy a dejar todos los ingredientes descritos aquí abajo en este vídeo y quiero que guardes este vídeo para que lo puedas hacer luego que esto lo veas así no te asustes porque se va a soltar lo estoy haciendo de esta forma para que veas que no importa el horne por eso lo hice con esa intención ahora luego que le agregaste tu media de harina que te faltaba tu polvo para hornear sigues batiendo te va a quedar un punto de letra que es donde la mezcla se empieza a hacer como una eléctrica encima y listo vas a engrasar por supuesto y secar retira del exceso de grasa no puede tener ni una gotica tu sartén adicionalmente como esta mezcla es bastante líquida puedes usar moldes estos molestes te aseguro y te recomiendo que deben estar calientes para ello si se te escapa de las manos la forma no importa aquí se me volteó un poquito pero te lo estoy demostrando dejándolo sin editar para que veas que no pasa nada independientemente estos moldes tienen para cortar y lo puedes hacer de esta manera fácil te recomiendo que lo hagas en caliente y el topping se lo colocas tú aquí si soy mala decorando pero soy buena con esa parte de esponjosidad si te ha gustado regálame un like guárdalo y compártelo para que lo puedas preparar